Me ves ridículo cuando yo le grito al mundo que te amo Me dicen payaso cuando me arrodillo ante ti La gente dice que yo estoy loco Si yo estoy loco, estoy loco de amor por ti ¡Explosivo! ¡No me necesito un día loco! Me dicen que yo le grito al mundo que te amo Me dicen payaso cuando me arrodillo ante ti La gente dice que yo estoy loco Si yo estoy loco, estoy loco de amor por ti Yo la quiero pa' casarme Pa' casarme Pa' comida, quedarme Pa' quedarme Yo la quiero pa' casarme Pa' casarme Pa' comida, quedarme Pero como que yo te amo, me amé Y me grito al mundo que te amo Me dicen payaso cuando me arrodillo ante ti La gente dice que yo estoy loco Si yo estoy loco, estoy loco de amor por ti Hasta aquí cabruto que te amo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!